Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 clásico que está hecho únicamente con fibra de carbono y bueno, como sabemos el KMM 912C que llevó al Porsche modelo 911 de acceso de los 1960 al siglo XXI ahora suma una avanzada carrocería hecha con fibra de carbono que lo deja por debajo del peso de 700 kilos y manteniendo también su estilo intacto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Porsche modelo 911 es un automóvil bastante popular al momento de realizar este mod incluso cuando se trata de una de sus variantes más clásicas y bueno, uno de los famosos es el KMM Porsche 912C una variante desarrollada por esta empresa, la KMM Manufacture, domicilada en Budapest, Hungría que tomó como base al modelo 912 versión de acceso al 911 de los 1960 para crear un coche más adaptado a los tiempos de hoy en día pero manteniendo su estilo intacto y bueno, como sabemos un coche que ahora ganó no solamente en estilo sino que también en exclusividad y prestaciones con una nueva variante que estrena una carrocería hecha totalmente con fibra de carbono para aligerar considerablemente el conjunto y bueno, de hecho, este KMM 912C no solamente se limita a cambiar la carrocería sino que además incluye llantas también hechas con fibra de carbono opcionales aerodinámica mejorada y por supuesto una sección interior revisada con comodidades de los tiempos actuales como una mayor oferta disponible para los asientos, aire acondicionado mejorado y un nuevo sistema de audio compatible con el último en conectividad y bueno, con todas estas nuevas mejoras el peso final se quedan tan solo 699 kilos, es decir, un recorte de más de 300 kilos de peso en comparación con el vehículo original y 50 menos que la variante semicarbono que ya fue ofrecida y bueno, de hecho, no solamente es más ligero sino que además se buscó, también se buscó poseer un perfecto reparto de peso de 50 por 50 al añadir paneles más ligeros en la zona posterior que ayudan a compensar la masa adicional de su profulsor incluso su aerodinámica se mejoró para poseer una mejor estabilidad y un menor ruido y bueno, un profulsor que por cierto se mejoró, el 912 poseía la particular de equipar un motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire, bueno, un motor que en esta variante va a poseer más potencia aunque por el momento K-Manufacture no confirmó los datos y bueno, en todo caso se sabe que será más que los 770 CV de potencia que tenía el 2 litros de hoy en día y bueno, como es habitual en los vehículos de esta marca la posibilidad de personalización son completamente enormes incluyendo dejar la carrocería con el carbono completamente a la vista y bueno, claro que un restomod como este, sobre todo con una carrocería completa hecha con fibra de carbono será precisamente asequible, o sea, no será para nada barata en concreto KMM912C, este modelo KMM912C de fibra de carbono arranca con un precio de 400.000 euros que incluyen al modelo donante, aunque si ya posee uno, la inversión se recorta para comenzar en unos 360.000 pesos y bueno, o sea, 360.000 euros y bueno, esto lo hace no especialmente más caro que el KMM912C de semicarbono que arranca en 360.000 euros con el vehículo o 320.000 sin el coche donante y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao